Música Así se encuentran los ríos de la zona norte de nuestro país, donde las afectaciones son más recurrentes y estos se encuentran rebasados debido a las precipitaciones que se extienden por buena parte de nuestro país. El río Bulí ya no tiene playa, ya dice don Arsenio, el transportista, que empezó a llenar desde las 4 de la mañana. Las lluvias no paran, desde anoche, toda la noche pasó lloviendo, parte de la mañana y ahorita igual sigue lo mismo. Este es el río Illa, en el municipio de Guaslala, como se observan en las imágenes, su caudal rebasó totalmente hasta el poblado, poniendo en manifiesto la imprudencia de muchas personas. Bajo fuerte, bajo fuerte, que no me quieren meter a vamos a dar. Hasta el maja lo va a llevar, la creación. Hasta que el chancho del maja lo pasó. Aquí la calle, aquí está la gente, y aquí va. Aquí va, 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 aquí va el otro lado. Los desbordes de los ríos ya están ocasionando daños materiales, sobre todo en los puentes, como es el caso de Guamblán En este instante, el puente de Guamblán hacia el barrio El Castillo acaba de llevárselo la corriente fuerte que acaba de venir del lado de, como ya lo habían anunciado los compañeros del lado del plan de grama Pueden observar hace unos segundos, en este momento, que el puente ha sido derribado por la creciente fuerte del río de Guamblán Los caminos también ya están siendo afectados, donde a los transportistas se les está dificultando transitar por la vía Se ha suspendido el transporte en Río Blanco, el Triángulo Minero, Mulucucú y Paiguas